El gastronómico para el día de la Concepción, ¿cómo va a ser? Bueno, nos hemos juntado tres amigos, Alberto, Zacarías y yo, Agustín, y hemos decidido autoemplearnos. Vamos a montar un restaurante español, con cocinas muy variadas, y entre ellos destacamos, por supuesto, los arroces, que todo el mundo conoce a Zacarías, y en la comarca no hay nadie que los haga igual que él. Aparte, usacemos, como todo el mundo bien sabe, un servicio, esperemos que sea de la mayor calidad posible, y, evidentemente, un precio asequible para los tiempos en que estamos actualmente, que son muy complicados. Gracias. 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 Gracias.